En el aire, DJ Manuel Moro Me enteré que ya conociste a alguien más Con quien pretende definir que está todo bien Pero todo el amor que ese bobo te da Equivale a un beso mío Dice que ando destruyendo tu vida Y que no sirvo que ya no tengo arreglo Y que son tantas veces las que te he quedado mal Y al parecer tú te cogiste esto en serio Y te envolviste, tú caíste No puedes negarlo Y ahora buscas a alguien que esos momentos te haga Olvídalo Yo soy el malo Que a ti te gusta, que no conviene Pero tú buscas pa' que te seducas Y termina siempre entre mis brazos Y aunque él te atiende, te da de todo Tú siempre buscas de cualquier modo Volver a verme Y termina siempre entre mis brazos Primero mando una amiga que me sete Después me llama privado que no me entere Siempre el deseo la domina, en su mente máquina ¿Cómo es que va a ser para escaparse? Y es que él ni siquiera sabe darte un beso Como tratarte en la cama haciendo el sexo Solamente yo conozco ese proceso Chica no te haga, tú sabes más que eso Y te envolviste, tú caíste No puedes negarlo Y ahora buscas a alguien que esos momentos te haga olvidarlo Yo soy el malo Que a ti te gusta, que no conviene Pero tú buscas pa' que te seducas Y termina siempre entre mis brazos Yo soy el malo Yo soy el malo Que a ti te gusta, que no conviene Pero tú buscas pa' que te seducas Y termina siempre entre mis brazos Y aunque él te atiende Y aunque él te atiende, te da de todo Tú siempre buscas de cualquier modo Volver a verme Y termina siempre entre mis brazos Y termina siempre entre mis brazos ¡Ausia de la loca que me gusta! ¡Ausia de la loca que me gusta! 1, 2, 3, 4 ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a ver, no Somos dos bellacos que nacimos pa' comer, no Cuando lo entro, ay, es que al cielo entro Aquí estoy afuera, mami, pa' saltar la dentro ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a ver, no Somos dos bellacos que nacimos pa' comer, no Déjalo adentro, sí, déjalo adentro Mírame cuando chingalo en tu ojo, mi piel Uh, ah, uh, sí, no lo saques, papi, please Estamos bien calentitos, préndele, sí Después te ven y sé rico en la puntita leve Contando las horas pa' ver, no extraño con doble cerro, fea, qué Yo solita me testeo, pero hoy quiero sentirlo completo Uh, 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 sí, no lo saques, papi, oh, baby, no Dígame cuando chingalo en tu ojo, mi piel Hey, la pusión, la cara, la mano en la teta La otra mano en la boca y con los mulos Me aprieto que no soy interesante No doy sexo plan, ve, tú me enamoraste Yo no quería enamorarme aquí Y la pusión, la cara, la mano en la teta La pusión, la cara, la mano en la teta Solo llega como un bloque Quiere que yo la toque Solo llega como un bloque Quiere que yo la toque Bueno, si tú eres, no te equivoques. Lo que te apagas te resuelvo en lo que te sientas por él, te quieres vivir. Te voy a dar sin que tendrías que pedir. Pa' botar humo, como lo que fumo. Tú no quieres a alguien que te reste, pero yo te sumo. No se me sale de la línea como el sumo. Tú eres el pasado y nadie bebe nubo. Tú no tienes problema en tu casa con el agua, pero quieres que yo te ponga el tubo. Debajo el pozo también te subo. Es colombiana, siempre le digo, mami, ¿qué hubo? Sólida como un bloque. Quiere que yo la toque. 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 Como un piano barmel. Sólida como un bloque. Sólida como un bloque. Y cuando camcate los libros. Sólida como un bloque. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, ella me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, que escucha su voz cuando se agita, por su manera de destinar, puede imaginarme lo que está haciendo, si le hablo malo se pone intranquila, basta tu mano por todo tu cuerpo, cuando le digo todo lo que la haría, puede imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se le picaría. La noche a cabo me dice que quiere verme, loca por conocerme, solo piensa en ese día, mi fotografía es lo que le daña a la mente, con el dolor que tiene, tú me que no le daría, la madre madrugada tan caliente como siempre, me habla de una manera que ni yo me atrevería, veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que ella, también pienso en ese día. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, ella me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, que escucha su voz cuando se agita, por su manera de destinar, puede imaginarme lo que está haciendo, lo que está haciendo, y la broma lo hace por intranquila, basta tu mano por todo tu cuerpo, cuando le digo todo lo que la haría, puede imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se le picaría. Es fanática de lo sensual. Vamos allá. ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Esbr beneficio! ¡Suscríbete! ¡Ah que estoy! ¡En el aire! DJ Manuel Moro I guess I'm the son of a great flow People say I'm a show I'm the son of a great flow People say I'm a show Oye mami, si tu, te estoy hablando a ti Te ves, pero ella Te he estado mirando desde que entré al sitio Tu crees que tu y yo podemos bailar un poquito aquí Si, si tu, te estoy viendo Y parece que puedes tirar unos pasos ahí Y yo, posiblemente, te vamos a bailar Como tú te llamas Mi nombre es todo Mi nombre Mi nombre es Juan Pachanga Juan Pachanga Juan Pachanga Juan Pachanga Dime si no es así Se me sube la mini, la mini Falta de falda Dime si no es así Se me sube la mini, la mini Falta de falda Ponte Póngela, tiemblala, póngela en la bémbala Póngela, tiemblala, póngela en la bémbala Póngela, póngela, tiemblala, póngela en la bémbala Póngela, tiemblala, póngela en la bémbala Tiemblala, muébala, dámela mami, dale suéltala, dale pummele en la bémbala Yo sé que candela te prenda Chiquiquiquita quiere hacer, maldita Se luce cuando me ve Chiquiquita quiere hacer, maldita Ella quiere que le rey, 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 rey Póngela, tiemblala, póngela en la bémbala 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 Ya que estoy yo, dos, seis, cinco Todo ello gracias a mi Dios En mi maldita lo que eras, si sabes que soy yo Deberías el maldito que en mi nunca confío Oh yeah, oh yeah Déjame en banda Contra envidia que le tienen a la banda Ya viajaremos el mundo, andaremos en banda Oh yeah, oh yeah Déjame en banda Uh oh, uh oh Que andamos viento, si lo sabes Que hay lujo, va de nave Que pisamos y lo sabes Me venden en la grava Yo no entiendo, solo queda Ya viajaremos el mundo en mi cadena Le suele ver al menos por la vida Ya que de dónde manda Tanta envidia que le tienen a la banda Ya viajaremos el mundo, andaremos en banda Uh yeah, uh yeah Ya viajaremos el mundo en banda Uh oh, uh oh Le metemos bien ching Le metemos bien ching Le metemos bien ching Quiero pura nena, ja, que lo muevan rico Su novio no se entera, lo bailamos pegadegadito Tu novio no se entera, está durmiendo bizcochito Mientras yo en el party de manzana y sabrosito Vacila a esa nena, salmunguea despacito Que ya viene el explote pa' que tire su pasito Ayúdate Quiero pura nena, ja, que lo muevan rico Esta gente te marca casa te la dan Le metemos bien ching Con, 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 con en modo avión Ella quiere garajita No le ponga reggaeton Con, 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 con ativas Le metemos bien ching Con, 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 pon Le metemos bien ching Con, 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 pon, pon Con, con, con Pon, pon Pon, 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 pon Ay, a ella le gusta este Este, este o este Échale esa línea, se fue Este, este, este o este Échale esa línea, se fue Este, este, este o este 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 En el aire DJ Manuel Moro Si me toca yo te toco y te choco Con las almas de Libra llego rojo Voy a partirte en dos pedazos como un coco Debaratarte va a ser porno pa' locuro Y te voy a poner a brincar como canguro Tú vas a pedir socorro eso yo te lo aseguro Yo sé que soy un chamaquito y medio inmaduro Y en nombre de mi madurez le voy a dar un pece Si me toca yo te toco Si me toca yo te toco Si me toca yo te toco Debaratarte va a ser porno Este, este, este o este Échale esa línea Este, este, este o este Este, este o este Este, este o este Si me toca yo te toco 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 Toma 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 Fíjense que sonados, fíjense que sonados, fíjense que sonados, fíjense que sonados. Tomada, oh no, ella es bikicona en la cama y en hallazda de tona con su movimiento cualquiera ella gafona no hace desbardillo mirándola por cualquiera de tú, 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 tú. Yo sé que te gustan Toma, toma, toma y yo sé que es una piquita y un fleek y, un fleek y na, esto de esta , esta easy, esta poza crazy. Y yo sé cuánto te gustan, Thank you. Y yo sé cuánto te gustan. No sé cuánto te gustan. No sé cuánto te gustan. Tú para qué quieres? Uuuhhh! Dime qué caras tu gordo si yo no sé para ni uno. Pa' saber de tu suelto no me suelte, Echamos uno de otros polvo en que te acuerdes. Y si tú me despiertas y me pillas en tu cuarto, Yo te congorro en la cabeza, y que es más alto. Pa' saber qué te suelto no me suelte, Echamos uno de otros polvo en que te acuerdes. Y si tú me despiertas y me pilles tu cuarto Yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto Y que es un asalto, y que es un asalto mientras en el cuarto despierto Y que es un asalto, y la corta gente baby que no te comparto Y que es un asalto, y que es un asalto mientras en el cuarto despierto Y que es un asalto, y la corta gente baby que no te comparto Y que es un asalto, a tu país lo tengo alto porque siempre llego en los horarios altos Pa' que no cuente a otro yo te parto, entre quinto el mejor que porque soy ambicioso y nada lo comparto Y que es un asalto, y que es un asalto, y que te pones mala cuando te parto Dile que no midan esta cura baby que voy a actuar en el baúl del Mercedes, el pecerá fue la galto, que nadie me la toque, la caché por Facebook. Yo pude asegurar un par de toques que quiero, que armada el número a tu blog que pueda suena el pan a mi, y quien me tiene acepto, se me ha quitado. Tú pues no me quieres, dicen que soy malo, porque todos los trabajos me diste malo. Dile que tú eres loco y yo lo malo, pero que yo no soy malo, porque yo no tengo a mi lado. Tú pues no me quieres, dicen que soy malo, porque todos los trabajos me diste malo. Dile que tú eres loco y yo lo malo, pero que yo no soy malo, porque yo tengo a mi lado. Me cuento la cabeza, y que es un asalto. Y que es un asalto. Y que es un asalto. Y ya no tiene gaña, y ya no tiene gaña. Y ya no tiene gaña, pero la trajo a la amiga. Báтрame, perca, y pa´ a mielilla. Como Raulito, tú ponle rodillas. Y ya no tiene gaña, pero la trajo a la amiga. Bátrame, perca, y pa´ a mielilla. Como Raulito, tú ponle rodillas. La cosa es muy sencilla. Para los otros tripos, la gata pam, 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 pam. Pa... Pa... Y ya no tiene carne pero la atras por aquí Y ya no tiene carne pero la atras por aquí Y ya no tiene carne pero la atras por aquí Cabrón yo no envidie Lo mío fue josear el que merece al mar Yo le deseo el bien Que yo te caigo mal para mí eso es normal Yo soy un pie de cien Y el que venga a afrontarlo salimos a cortar Te voy a contar de aquí No estamos en amistad estamos para costar No la paca de cien Tío de negro flow brústico Con herramienta en el clavo como un mecánico Cabrón nací pa' hacer el histórico Pero aquí tenemos los palinos son de plástico Que es normal que ustedes van a envidiarme Pero el bicho tienen que mamarme Va a ponerle que primero tienen que alcanzarme Que es imposible porque no van a llegarme Cabrón yo no envidie Lo mío fue josear el que merece al mar Y yo le deseo el bien Que yo te caigo mal para mí eso es normal No te olvides el bien Y el que venga a afrontarlo salimos a cortar Cabrón yo no envidie Cabrón yo no envidie Cabrón yo no envidie Cabrón, yo no envidie Cabrón, yo no envidie Mira ahora donde estamos Contando mucho dinero Empezamos desde abajo Y ahora de todos tenemos Que no podían dinero De mí se riguieron Mírame ahora que yo mismo no me lo creo En los carros, espumos, sostenemos Y prendas todas las tenemos Hacemos lo que queremos No te preguntes cómo lo hacemos aquí Conteamos porque podemos Conteamos porque podemos Dani, conteamos porque podemos Aquí, conteamos porque podemos Conteamos porque podemos Conteamos porque podemos Dani, conteamos porque podemos Soy soldado callejero Ese soy yo Haciendo mucho dinero Se le soñó, se le soñó, se le soñó Tu Derrumba el soldado calleguero Se le soñó, haciendo un poco dinero Se le soñó, se le soñó, se le soñó, se le soñó Tu Al soldado calleguero Al soldado calleguero En el aire, DJ Manuel Moro Al soldado calleguero Al soldado calleguero Al soldado calleguero